Al menos 32 personas están desaparecidas después de que dos deslizamientos de suelo afectaron dos villas en el sureste de China tras el paso de un tifón. Está en curso una operación de rescate en la villa de Sukun, en la provincia de Zhejiang, al sur de Shanghái, después de una avalancha ocurrida la noche del miércoles. La agencia estatal de noticias Xinhua reportó que las autoridades han rescatado a 15 personas en Sukun, pero que 26 más están desaparecidas. Otras seis personas están desaparecidas en la villa de Baofeng, también en la provincia de Zhejiang, después de que un deslizamiento de tierra destruyera sus viviendas. Los deslaves fueron ocasionados al parecer por el tifón Meji, el cual azotó el miércoles el sureste de China con lluvia y vientos fuertes. La tormenta mató al menos a cinco personas en China y Taiwán y forzó la cancelación de clases en las escuelas y de cientos de vuelos. Rosalba Ruiz, Associated Press.